A veces mis sueños son un mar de preguntas que no sé responder Me pierdo una y otra vez y no encuentro salidas a mi alrededor Ver este amor tan real, cósmico, universal que yo siento por ti Me acelera y me enamora, me lleva hacia ti, contigo solo quiero vivir Y a veces creo que soy feliz como soy, mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz, mi fuerza eres tú Desde que llegaste a mí, cuando uno se enamora, le suceden estas cosas Desde que llegaste a mí, me llenaste de ilusión Desde que llegaste a mí, con tus caricias, con tu mirada, que me enloquece, que me desarma Eres el ángel que llevo dentro, no te imaginas cuánto te quiero Tú eres el sol que alumbra, que amanece, yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad, eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mí, desde que llegaste a mí, me robaste el corazón Le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mí, me llenaste de ilusión La más linda fantasía que el cielo me regaló Desde que llegaste a mí, oh, oh Desde que llegaste a mí, oh, oh Necesito un suspiro, que me dé un poco de aliento Si tomas mi mano, tan solo por un momento Que alguien baje del cielo y me dé una respuesta Cada mañana sale el sol con una promesa El manto de las nubes me protege en la vida Sé que alguien me cuida desde arriba Y que en esta vida solo tengo que creer Que se abre el cielo y deje de llover Así es, juego, juego La gente quiere acción Así es, juego, juego ¿Dónde quedó la unión? Así es, juego, juego Que en el mundo hubiera alguien que me hiciera tan feliz Yo nunca pensé, nunca pensé que te encontraría así Que en el mundo hubiera alguien que me hiciera tan feliz Yo nunca pensé, nunca ha habido alguien que me hiciera tan feliz En este punto a mí, mi dulce amor, no era un sueño inalcanzable Ya me muero por cumplir, y cada vez que miro en el espejo y veo tu sonrisa Me paraliza mi noticia, me hace temblar Siento que todo lo hace solo para mí, solo para mí Ay, dulce amor, yo daría todo por ti El encanto de lo prohibido Desde que llegaste a mí Cuando uno se enamora, le suceden estas cosas Desde que llegaste a mí Me llenaste de ilusión Desde que llegaste a mí Con tus caricias, con tu mirada Que me enloquece, que me desarma Eres el ángel que llevo dentro No te imaginas cuánto te quiero Tú eres el sol que alumbra, que amanece Yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad Eres más de lo que yo soñé